Tipos de personas cantando Mi primo Los panas Al que no se le entiende nada El profesional hablando inglés Yo Los odio tanto Dejen ser entiomente Ya no lo cuento Cuanta manera te deshacerse Quiero tirarlos ya Como mi vieja te ve Si vienen ante ti Mucho les va a doler Música 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 Música